¡Suscríbete al canal! Es una aventura cooperativa, ¿vale? Al estilo Way Out o It Takes Two. Se puede jugar online o cooperativo local, lo cual es maravilloso. Podéis jugar solos, ¿vale? Con un solo mando puedes controlar a los dos animales y por lo que estuve jugando un poquito aquí no era muy complicado, ¿vale? Porque simplemente te mueves, saltas y poco más. Creo que hay un botón de interactuar y listo. Tienen algunas críticas negativas en Steam, ¿vale? Unas críticas así, bueno, variadas. Porque por lo visto online está medio bugueado. Tienen unos bugs que crashean el juego o algo así. Y la verdad que es una pena, es una pena. Pero quitando eso, la experiencia en un PC, ¿vale? Cooperativo, como los juegos de antaño. Parece que es muy lindo. Es un juego un tanto corto. Así que no creo que no... A ver, no me lo va a pasar en este vídeo, pero exploraremos un poquito... Un poquito... El principio. Y un poco más. 30, 40 minutillos de gameplay, si nos gusta. Está en español, ¿de acuerdo? Español de Latinoamérica. No sé si será un juego de algún estudio de Latinoamérica. Simplemente pues lo han traducido a este idioma. Y... Bueno, este idioma, está variante en español. Vamos a ver qué tal, ¿no? Es una aventura muy linda. Aquí tenéis, ¿vale? Podéis jugar a dos controles. Uno con mando y el otro con teclado. Puedes jugar en línea también. O puedes jugar de forma local. Lo cual está bastante guay. Y... Voy a jugar... Ya está. Tenemos que interactuar. Vale, con los gatillos de la izquierda controlamos al zorrito. Y con los de la derecha controlamos al cervatillo. Y los movimientos. Es que son dos botones. Moverte y dos botones. Ya está. Ay, me acabo de crujir el dedo y me ha dolido. Ah, ¿lo habéis escuchado? Tengo las manos frías. Ay, me acabo de crujir el dedo. Ah, me acabo de crujir el dedo. Qué lindo. Es precioso. Un segundito, perdón. Disculpad. Ya. Qué lindo, tío. Vámonos. Un segundito para moverte. Eh... ¿Habrá algún coleccionable? Vale, ya que acabamos de salir. Supongo que más adelante nos darán contexto... A lo largo del juego nos darán contexto de qué ha pasado con el mundo, ¿no? Porque parece que ha caído una nevada tremenda. Tenemos que acompañar al cervatillo y al zorrito. Yo diría que es un zorrito, ¿vale? No diría que es un perro. Hasta su hogar. Esa es la... el fin del juego, la... su historia. Pero el contexto y demás, pues ya lo averiguaremos, ¿no? Por aquí aparece el cervatillo, ya. Entonces, tenemos que coordinarnos. Míralo, qué lindo. Tiene frío, ¿no? Qué precioso, ¿eh? No hay texto. No hay... no hay narrativa. Es todo visual. Mira, con uno estoy controlando al cervatillo y con el otro al zorrito, ¿eh? El cervatillo es mucho más rápido que el otro. ¿Puedo pasar por ahí? ¿Por qué le gruñes? Pobrecillo. Pese una LV para saltar. Vale. Vale, ok, 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 ok. Perfecto. No es difícil controlar los dos. Pensé que iba a ser más difícil, ¿eh? No lo es. Vale. Hombre, es mucho más cómodo jugar con alguien. Eso sin duda. ¿Puedo llegar allí? Espérate. Ah, mira, por aquí. Se pone por aquí detrás. Vale. Ok. Tenemos que reunirnos, entiendo, ¿no? Lo bueno es que espero que no haya o trampas o enemigos. Puede que sea simplemente un viaje bastante chill, ¿no? Mira, aquí nos vamos a encontrar. Al zorrito le cuesta un poco más llegar. Mientras te mueves, usa LV para correr. Amigo. Galopar. Oh, qué bello, ¿no? O sea, si le das una vez, saltas. Y si lo has expulsado... Ah, no, bueno. Solo puedes saltar los obstáculos. Entiendo. A ver, tú por aquí. ¿Por qué tú tienes que pasar por aquí? Me iré quedando quieto poco a poco, ¿eh? Para poder... Dios. Me he capillado. ¿Dónde estoy? ¿Le he liado? Ah, no, es por aquí. ¿O no? ¿Dónde estoy? ¿What? Vale, estoy un poquito perdido, ¿eh? Vale. ¿Es por arriba? Vale, sí, es por arriba. Galopar, galopar. Aquí ya nos encontramos, ¿no? ¿Pero que serán cachorritos los dos? Tienen pinta, ¿no? De ser unos cachorritos. Vale, tú sigue por allí. Están siguiendo un rastro. Ah, mira. De su madre, puede ser. Y de su manada. Qué bello, ¿no? Ah, pues seguir ya, vale. Tengo que seguir el rastro de cada uno. Me encanta que se pueda jugar solo, ¿eh? Para desgraciados como yo. Está muy bien, porque yo pensé que era obligatorio jugar en cooperativo. Como el away out o como el... It takes two. Que es obligatorio jugar con alguien. Yo dije, no, por favor, déjame jugar solo, ¿sabes? Pues es maravilloso que con un mando puedas controlar a los dos personajes, tío. Y no es para nada difícil, ni me hago un lío con botones, ni nada. Es muy cómodo. Es una de esas aventuras, por ahora... Llevamos diez minutitos, pero es una de esas aventuras, por ahora, que recomiendo jugar, ¿eh? Con alguien, evidentemente. Vale, supongo que aquí tenemos que saltar, ¿no? Vale, ¿puedes galopar? Sí. ¿Y tú? También. Vale. ¿Puede que hayamos terminado el episodio uno? Qué lindo, ¿no? Míralo. Hostia, aquí sí que me hago un poquito el lío, porque están los dos personajes invertidos. Antes estaba el cerrativo por la derecha y el otro por la izquierda, entonces era más sencillo, pero... Aquí me hago un poquito el lío. Bueno, pero se me da bien. Tampoco hay que moverlos a la vez, ¿eh? Puedes dejar uno quieto en lo que avanza el otro. Vale. Aquí saltamos, ¿vale? ¿Habéis estos juegos, tío, de narrativa visual? A mí me encantan. Os lo prometo, ¿eh? Me encantan. Se ha caído. No, se ha caído. Ah, pero está bien, ¿no? El zorrito se parece mucho a mi perra, ¿eh? Mi perra es una border collie. Mezclada con podenco. Y se parece mucho, ¿eh? Se parece muchísimo. Jelly Bean se llama mi perrita. Jelly Bean. También la llamamos Jelly Caca, porque no para de cagar. Caga muchísimo mi perra. No sé, un dato que igual os interesa saber. Caga mucho. No puede ser, mi perra caga muchísimo. En serio, ¿eh? No va ni en broma. Mi perra se pasa todo el día cagando a la cabrona. ¿Cómo caga tanto? Es súper pequeñita, ¿eh? Dato de vital interés. Que igual, yo que sé, quería saber, ¿sabes? Querríais saber. Por aquí. Qué bonito como la cámara acompaña a ambos, ¿eh? O sea, caben los dos en pantalla. No se roban ningún protagonismo el uno al otro. Es perfecto. Arrastrar. Qué guay como te marcan la interacción con el color del personaje, ¿lo veis? Esperar. Eh, veo una cerca por allí. ¿Llegamos a una casa? Empujar. Ah, me abre el camino. Vale, ¿tú dónde vas ahora? ¿Qué hago con él? LT para cortar. Vale, ¿hay cervatillos, gente? Ah, por aquí. No. ¿Por dónde voy con el cervatillo, tío? Espera, estoy un poco perdido con el cervatillo, ¿eh? ¿No puedo bajar por aquí? No. Por aquí abajo. O sea, ¿volver sobre mis pasos? ¿De alguna forma? No tiene pinta, ¿verdad? Ah, soy... Vale, soy medio bobo, creo, ¿eh? A ver. Vale, sí, soy completamente imbécil. Empujar. ¡Fuerte, ¿eh? ¡Fuerte, eh! Vale, ¿y tú, chiquitín? Amigo. ¡Buen salto! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Buenos saltos! Cortar. Vale, aquí toca esperar. Esperar. Vale, pues contigo. Aquí. Aquí. Logro desbloqueado. Starting as a duo. Empezando como un duo. ¡Ahí va! ¡Ay, ay, ay, que me hago el lío! ¡Me hago el lío! Cuando se cruzan así. Bien. Aquí hay que separarse otra vez. Me gusta ir juntitos, ¿eh? Vale, ¿qué es este lugar? Eh, saltar. Ah, tú, tú, tú aquí. Vale, tú no puedes saltar esto, ¿no? Tú tienes que buscar otro, otro camino, quizá. ¡Venlo, cómo salta! He pegado unos saltos tremendos. Vale, chiquitín, ¿y tú qué haces en la piedra? ¿Qué hago yo en la piedra? Ah, vale, ok. Podéis saltar los dos, ok, 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 ok. Vale, esto supongo que lo empujas tú, que eres el más fuerte. Salta en lo mismo, ¿eh? Por lo que se ve. Vale, esto lo cortas tú. Y bajáis. ¿Y ahora qué? Ah, hemos creado un puente. Ah, hemos creado aquí un puente. Vale. Tú tienes que ir por aquí, entonces, ¿no? Sí. ¿Y tú por aquí abajo? Madre mía, qué maravilla, qué sincronización. ¿Qué le pasa a esta? Qué bonito, ¿eh? Supongo que serán capítulos estos que estamos pasando, ¿verdad? ¿Se puede ver en qué capítulo estamos? No lo sé, y tampoco quiero salir al menú, por si acaso. Cuando acabemos, lo vemos. Vale, por aquí. Supongo que esta vidriera... No, yo dije que esa vidriera es negra, posiblemente, ¿sabes? ¿Empujas ahora? No puede, ¿por qué no puede empujarlo? ¿Por el otro lado, quizá? ¿Hay que ayudarle? ¡Ah, le ayuda moviéndose encima! Flipa, tú. Vale, ¿tú puedes ir por ahí? Claro. Vale, fantástico. Puzzles sencillos, como me gustan a mí, macho. Puzzles sencillos, lindos, fáciles de hacer. Que no cortan la inmersión de la partida, ni el ritmo. ¿Qué pasa? Ah, por aquí. ¡Eh, hay un camino por aquí! Espérate, ¿habrá algún tipo de secreto? Ah, no puedo ir. Había como una cueva a la izquierda, pero no... Vale, espérate. ¡Ey! Esta es la ciudad ya, ¿lo veis? Está todo cubierto por la nieve. Estos son las calles. Claro, está todo cubierto por la nieve. ¿Qué habrá pasado, tío? Tengo mucha curiosidad. ¿Por qué está todo tan... cubierto por la nieve? A ver, un momento. Por ahí no se puede hacer nada. Pues, vente por aquí, junto con el otro. Vale. Por aquí. Chiquitín. ¿Lo puede subir? Ay, él no puede. ¿Y qué hago con él? No. ¿Puedo ir por otra parte? A ver. ¿Qué hago, tío? Ah, vale. Empujo esto. ¿Vale? Vale, ok. ¿Y vosotros dos qué hacéis aquí? Porque aquí no puedo bajar, ¿verdad? No. ¿Y aquí abajo? Saltar. ¿Y aquí qué hago? Ah, vale, no. Ay, soy tontísimo. Por aquí. ¿Verdad? Vale. ¿Qué huele? ¿Qué ha visto el lío? Se siente muy natural también el movimiento de los personajes. Me hago un lío. Vale, perfecto. ¿Será algo... ¿Tendrá algo que ver con el cambio climático o ser algo así? ¿Un juego protesta? Lo he dejado perfecto. Puede ser, ¿eh? Vale, igual tengo que poner algo allí Vale, ya entiendo Tengo que hacerte peso, ¿verdad? Claro Y aquí más o menos lo mismo Vale, pero ahora ¿cómo pasamos? Un segundo, estoy pensando Ah, igual es por aquí Vale, no hay que pensar tanto Vale Esto hay que abrirlo, ¿verdad? Saltar Esto habría que abrirlo de alguna manera Vale, pero parece que por aquí todavía no Puede ser Ah, espérate, hay un hueco aquí, ¿no? No ¿Esto puedo empujarlo? Ah, sí Vale Tú puedes subir aquí, subir aquí Subir aquí No ¿Puedo subir arriba? Ahí Esto es lo que yo quería ¿Hay algo por aquí? No Igual hay un secretito No hay nada Esto lo empujas tú, ¿no? A ver No Ah, hay que cortar el letrero Para crear un puente para el siervo, ¿no? Bien Pero no entiendo Si es nieve, ¿cuál es el problema de tocarla, tío? A menos que la nieve quema o algo Empujar Qué bonitos son Ahí Ahí Ok A ver, la sierva Hija Ahí está Vale, ¿tú por aquí? ¿Y tú por aquí? ¿Dónde es? Ah Buena Qué experiencia, ¿eh? Lo habrás bloqueado Stronger Together Together Vale Esto es como un parque, ¿lo veis? Va coliendo el rastro Corre Como se cruzan Qué lindo Vaya juego, ¿eh? Qué experiencia Va a ser muy cortito Tiene pinta de que va a ser muy cortito De hecho Gente Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí Qué lindo Qué imagen más bonita Chicos Esto es Blank Lo tenéis disponible a Young Steam Un precio de 15 euros Podéis jugar con un amigo Con vuestra novia Vuestra pareja Vuestro padre Vuestra madre Con quien queráis Podéis jugar de forma local Con un solo mando También, ¿vale? Podéis jugar solo Podéis jugar mando y teclado Podéis jugar de forma En línea Como queráis ¿Vale? Parece una aventura preciosa Quizá sea muy cortito Voy a salir ¿Vale? A ver A ver en qué episodio estamos Capítulo 4 de 10 O sea Bueno Contra Contra parte Diré que es muy corto Porque hemos hecho casi la mitad Pero oye Me ha resultado Una aventura Absolutamente preciosa A ver Continuar ¿Continuamos donde lo hemos dejado? Supongo, ¿no? Sí Que se miren Que me resultó muy bonito A ver Mira, mira, mira Cómo se miran Qué lindo, tío Qué bello Bueno, espero que os haya gustado Dejad un pedazo de like Si es así ¿Vale? Que no cuesta nada Y ayuda un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo, chicos Chao Chau Chau